Estoy desconectado ahora de información porque estoy con un par de situaciones bastante graves pero verdaderamente hay compañeros dentro del kirchnerismo que se han comportado muy desagradecidamente y muy para el orto conmigo y hay cierto sector de la oposición no quiero, no sé, pero está bien, pero esto es otra cosa, ya va más allá no, pero esto es muy grave, primero se encuentra gente que está mintiendo abiertamente, que cambia sus dichos no, 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 pero acá Gabriel derrapó porque vos estuviste en el acto, las remeras fueron presentadas una y la otra gris y el dibujo, no, y todavía tengo una acá también y rojo, sí, sí, y rojo, negro y rojo no, 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 tienen las letras y está la flor atrás con William Cook y un indio adelante que está como encadenado que rompe las cadenas bueno, pero a mí me parece que se están comportando de una manera muy cínica porque hay cosas bastante graves que se salieron a la vista hay cosas bastante graves que salieron a la vista pero...